¿Verdad? No es el final que merece Gimnasia de la Plata, que ha jugado y ha estado por lo menos hasta la última fecha a punto de clasificar y no merece salir así, no merece salir así también. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. En una noche llena de emoción, el equipo de Universitario de Deportes logró una victoria ante Gimnasia de la Plata en el Estadio Monumental, que selló su clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana. El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del primer tiempo, con ocasiones de gol para ambos conjuntos. Sin embargo, fue Piero Quispe quien se convertiría en el héroe de la noche al marcar el único tanto del encuentro. Con un remate potente y preciso, Quispe venció al arquero rival y desató la euforia en los aficionados universitarios presentes en el estadio. El gol de Piero Quispe no solo significó la ventaja en el marcador, sino también despertó una nueva energía en el equipo. Universitario se volcó al ataque en busca de ampliar la diferencia, generando oportunidades que mantuvieron a Gimnasia bajo presión constante. La defensa del equipo visitante se vio exigida al máximo, pero logró resistir los embates y mantenerse en el partido. El partido llegó a su fin con una victoria merecida para Universitario. El equipo supo mantener la ventaja obtenida gracias al gol de Piero Quispe y controlar el juego en los momentos claves. La afición celebró con alegría y orgullo este triunfo, reconociendo el esfuerzo y dedicación de sus jugadores. En Argentina esto dijeron del gol de Piero Quispe. El gol de Universitario, el remate de Piero Quispe en la jugada preparada la jugaron de izquierda a derecha. Parecía que se perdía, pero el remate débil al primer palo lo encontró mal parado a Tomás Dursos, que se le coló por aquel parante. No llegó a pesar de la estirada y el gol de Universitario lo pone arriba. Señoras y señores, está ganando el conjunto peruano. 1 por 0, el gol de Piero Quispe, el número 36, Charlie. ¡Qué jugada! ¡Qué pelota le puso Pulo a Quispe! Evolución entró, remató, bajo, se desvía en un jugador de gimnasia, descoloca a Durso, se pone abajo en el palo derecho del 1 de gimnasia, que nada pudo hacer. Y Universitario, de jugada preparada, le gana 1 a 0 la gimnasia. Y de esta manera está sacando pasaje el 16 avos. Hay un cachorro merengue por ahí, hincha, gritando el gol de Universitario, señores. Lo ganó Universitario porque fue el que jugó más tranquilo. Gimnasia en esta segunda etapa fue puro nervio, pura impotencia, porque no pudo llegar al área rival. Por eso terminó con nueve hombres. Es decir, Miramol y Torre fueron los expulsados. Es decir, termina en un escándalo porque todos los jugadores de gimnasia van a protestar los fallos. Y hay pelea, hay corrida con los jugadores peruanos. Pero te digo, no vamos a meter el partido. Universitario lo ganó bien porque supo aprovechar la pelota parada, la pelota de un polo para Kispe, Kispe para Varela. Y ahí en el minuto 40 llegó el gol de Universitario. Después vino una segunda etapa que fue todo Universitario porque Gimnasia se queda con diez hombres y no supo aprovechar. Gimnasia también el envío que tuvo en los primeros minutos. Es decir, el conjunto tripero fue muy mal, mal jugado. Jugó muy mal esta segunda etapa. Mientras que Universitario fue eficaz, pero no lo supo como, no supo liquidar el partido, pero se llevó un triunfo importantísimo de cara a lo que es el viernes que nos playó. Le digo que es un final escandaloso. Sí, sí, atento, Charlie, atento, Charlie. Perdón que te interrumpa el comentario porque hay una batalla campal en el Estadio Monumental. Peñas y corridas por todos los jugadores de Gimnasia de Grima de la Plata. Y lo vemos a Leonardo Morales, también a Tarragona, también calmando las aguas. Los jugadores de Universitario respondiendo a la agresión de los jugadores triperos. La verdad, no es el final que merece el Gimnasia de Grima de la Plata, que ha jugado y ha estado por lo menos hasta la última fecha a punto de clasificar y no merece salir así. No merece salir así también.